Finalmente, 100 días, ¿qué sensación es la que te deja, Jack, para cerrar? Es una buena sensación. Es decir, el rumbo está marcado, el rumbo es un rumbo inequívocamente democrático y que busca, básicamente, dentro del modelo económico, impulsar una mayor participación social en los beneficios del sistema. A estas alturas yo no te puedo decir, nadie te puede decir, ni siquiera el propio presidente Humala, si eso lo van a poder cumplir, porque depende de muchas cosas.